Está, hijo de puta Eso no, dale Ahí está El hijo de puta de Benjua agarró y coló sus mierdas de VTuber En este proyecto ¿Qué tiene que ver Pecora con nada? No sé Y no me di cuenta No me di cuenta ¿Ok? Quiero que sepan que yo no autoricé esto ¿De acuerdo? Me parece una falta de respeto Para lo que estábamos haciendo Y no podés hacer ese tipo de cosas ¿Entendés? Ay, Rashidro, todos los artistas hacen eso Está malo, que es ilegal lo que hizo Me tenía que mandar mensajes de Ah, jaja, Pecora Se mamó Y yo como Se mamó el trayo No, no fue de la mía, chabón Ni me di cuenta que estaba ahí En total es como literalmente un superflot Tuve que posar como tres veces para que se viera la porquería No autoricé esto Le dije Haceme un coso en estilo crayón del cuarto de Erika ¿A vos te parece que Erika tendría una muñequita de Pecora? Probablemente sí, por la personalidad que tiene Pero el punto no es ese El punto es que no es acorde al lore ¡Gracias! ¡Gracias!